En Sevilla hay que morir, es la nueva exposición de Pilar Albarracín, artista plástica y multidisciplinar, que no deja indiferente. Con una cámara acuática oculta y persiguiendo al azar, el fotógrafo Díaz Burgos consiguió historias de playa, un retrato en blanco y negro derrota a finales de los 80. Marina Pérez Agua acaba de publicar Don Quijote en Manhattan, una novela de humor y crítica social quijotesca en La Gran Manzana. El mal bajío, la superstición y el miedo son elementos del espectáculo Yuyu, la bailadora Isabel Bayón en manos de Israel Galván. Sus creaciones no entienden de medias tintas, tampoco de etiquetas. Lleva 25 años moviéndose en una realidad imperfecta, pero exquisitamente depurada. Sus trabajos la eligen como protagonista de sus excesos plásticos. Utiliza el disfraz, su causticidad, para dar forma a reflexiones visuales. Oye Pilar, cuéntame un poquito el recorrido de este nuevo trabajo, de esta nueva exposición. ¿Y por qué otra vez aquí en Sevilla? Bueno, porque en Sevilla yo creo que hay mucho que contar todavía y, bueno, y sobre todo mucho sobre lo que es trabajar. En Sevilla me parecía muy interesante tratar el tema del barroco. Me encanta porque el barroco no es solamente una estética, también es como una filosofía y una forma de ser y de estar. Por un lado creo que es mi intención de trabajar sobre el lujo, de lo terrenal y, por otro lado, el orden, lo espiritual. Me interesa mucho la labor, la labor que no se ve. Porque no se valora el trabajo de pensamiento que hace el artista y de reflexión y de preparar algo. Que detrás de una exposición hay un montón de trabajo de fondo, de investigación, de trabajo manual. Hay una cierta crítica que no es constructiva, que es simplemente crítica destructiva. ¿Por qué? Porque yo lo digo y al principio a mí, yo creo que a casi todo el mundo le afecta. Después yo tuve la suerte de trabajar con gente muy buena y me decían, después te vas a reír, te tiene que dar igual lo que digan. Pilar, esta es una de las primeras performas, esta es del año 92 más o menos, ¿no? Sí, es del año 92. Nosotros cuando hicimos este vídeo era con la cámara de la primera comunión que le habían regalado a no sé quién. Llevábamos los carretes a revelar y nos decían álbum o carrete y cogíamos otro carrete gratis. O sea, que trabajábamos en unas condiciones súper precarias. Pero se querían contar cosas y, bueno, la gente ni siquiera mira un poco lo que haces en general. Incluso gente especializada en arte, que habla de un trabajo concreto, pero no han visto un poco de dónde viene, dónde se entronca. Y yo sí necesito tener eso muy claro, ¿no? De dónde viene mi trabajo, a dónde va, qué es lo que me sigue interesando. Y después querría llegar a, bueno, hacer un poco más visibles los aspectos que no se ven de los artistas, ¿no? Que ya el artista romántico este que se moría de hambre, pues, por favor, ¿no? Que los artistas también tenemos necesidades para poder seguir trabajando. Yo creo que la función del artista tampoco es que la gente te entienda exactamente. Lo que me parece más interesante es como abrir puertas y que la gente interprete. Que el arte global no le tiene que interesar a todo el mundo, o sea, a todo el mundo no le tiene por qué interesar mi trabajo y yo soy súper consciente de que no. Pero para mí, con que haya una persona que mi trabajo le moviliza algo, para mí ya merece la pena. ¡Suscríbete al canal! Este es un trabajo hecho en la playa de un señor que odia la playa. Tú te viste con tus niñas de 8 o 7 años en la playa, teniendo que llevarlas a la playa. Exactamente. Y dices, bueno, tengo que inventarme algo, porque a mí la playa en el fondo no me gusta, ¿no? Y me inventé una cámara y me inventé a hacer lo que realmente me apasiona, ¿no? Y también, de alguna manera, también un poco hastiado por mi trabajo en aquel momento con el tema del retrato, la vulcritud, los positivos perfectos, los encuadres perfectos, las luces. Y dije, no, ya hacía harto. Necesitabas liberarte. Yo quiero liberarme. Esta foto, Juan Manuel, ¿esto cómo ocurre? Y yo estuve siguiendo al niño, en ese juego que el niño iba haciendo, disparando a uno, a unos amiguetes que estaban allí, porque veía que era cuestión de... Tú te vas moviendo con el chaval de la pistola. Sí, recuerdo que me iba moviendo con él, porque si yo veo que algo me induce a entender que se va a producir... Estás buscando la escena. Estoy buscando la escena, sin dirigirla, evidentemente. Y tengo la suerte que en ese momento del disparo, pues me aparece el disparo producto de este hombre que acaba de matar. Crucial. Claro, es que si no existiera él... ¿Pero esto es el azar? En este caso, el azar. En este caso, el azar. Tenemos un fotógrafo que ve una pistola, persigue una pistola y busca el azar. Y busca el azar. Y en este caso, en muchos casos, es la fotografía. En muchos casos, en algunos casos, evidentemente que sí. La fotografía también es azar. Tiene una componente, sobre todo en la de reportajes. Al placer de hacerla, le añades el placer de descubrirla en el laboratorio. Porque tú te enteras de que tienes esto cuando la miras. Claro, porque seguramente hubiera tirado una segunda foto cuando hubiera hecho el segundo disparo, este chico o estaba bufriando por abajo o había salido ya a flote, ¿sabes? Evidentemente, porque eso es lo bonito. Eso es lo que a mí me... La sangre me la pone hirviendo del reportaje. Esa impronta de la décima de segundo, esa milésima de segundo, de la que Cartier-Bresson habla, de una décima de segundo a la otra, has variado. La foto no puede ser una gran foto o puede ser una foto absolutamente anodina. Es la magia de la fotografía. Vemos otra España. Es curioso, pero ya han pasado casi 30 años, le han pasado ya por encima estas imágenes, ¿no? Y ya cuando las vemos, ya mucha gente joven no las reconoce, no las reconoce. Bueno, esto es un neumático, claro, un neumático, un neumático hacia las delicias de la gente. Pero en definitiva hay una componente humana que es igual para ellos, y me refiero a ellos, a los personajes que fotografié en este periodo, como los de ahora, es la diversión, el divertimento, el amor dentro del agua. Pues en aquellos momentos las parejas se besaban y se retozaban en el agua, como ahora, y pasa igual. Estos retratos de Roteña, con el tiempo, adquieren un valor formidable, porque retratan una época, unos oficios, unas ambientaciones que en gran parte han desaparecido, ¿no? O se han transformado radicalmente. Así es. ¿Tienes ahí un patrimonio sensacional? ¿Qué va a pasar con él? Pues hombre, aparte de que evidentemente yo lo guardaré, pero el problema es que, si el problema es cuando yo falte también, ¿qué es lo que va a pasar con Tommy Archivos? Debería de existir lo que este país no tiene, y es una auténtica vergüenza, que es el Centro Nacional de Fotografía. El Centro Nacional de Fotografía Marina Pérez Agua acaba de publicar Don Quijote en Manhattan. La escritora sevillana deja el tono trágico de Lloro, su anterior novela, y experimenta con el humor trasladando a una de las parejas más famosas de la literatura universal a Nueva York, aunque el tono hilarante que domina la mayor parte de la obra deja entrever importantes dosis de crítica social. Ellos llegan a Manhattan y dicen, bueno, aquí la gente no viste como nosotros, ¿no? Pero aún así intentan buscar unos atuendos que más o menos correspondan con lo que ellos pensaban que les convenía mejor, y entraron en una tienda que ellos pensaban que era una tienda de ropa y resultó ser una tienda de disfraces de Halloween. Disfrazados como un C3PO y un EWOC respectivamente, homenajeaban, asimismo, el estreno de una película que tampoco conocían. Vestidos de Saguisá, Don Quijote, dorado, flaco y muy alto, y Sancho, peludo, bajo y horondo, salieron de su encierro de siete días dispuesto el caballero a enmendar los entuertos que pudieran encontrarse en las calles de Manhattan. Yo en principio pensaba trabajar con la Biblia porque, bueno, como decía Borges, es el mejor libro de ficción, ¿no? Con mi respeto, por supuesto, a las personas que creen en ello como la palabra, ¿no? Pero, entonces, bueno, sin embargo me parecía todavía que iba a ser la Marina Pérez Agua de antes, la que trata con temas un poco más duros, más... Y pensé, pues, tratarlo desde el humor, digo, ¿qué pasaría si Don Quijote, en lugar de intentar arreglar el mundo con el amadís de Gaula, lo intentara con la Biblia? Es, pues, el caso que volvieron a salir del hostal para recorrer las calles y todo lo miraba Don Quijote con ojo a vizor. Acá veía un mendigo y repasaba mentalmente los pasajes de la Biblia que versaban sobre la mendicidad y cómo mitigarla, a cuya una disputa y, asimismo, trataba de rescatar de la memoria cuanto podía sobre el perdón. Pero este aquí que, junto con los pasajes del perdón, le venían, también, a la memoria y juntamente entremezclados otros de venganza. El Quijote de Cervantes siempre lo tenía en mente como un juego de espejos, donde cada historia en mi Quijote tiene una relación con una historia de la primera o la segunda parte del Quijote de Cervantes. He escuchado su historia tan atentamente como merece su discreción y don aire, respondió Don Quijote. Y voto a tal, quiero decir a Dios, que tenía desrazón en aquello de afirmar que otros, a buen seguro, están cumpliendo condena menos rigurosa por hacer el mal y no el bien, como vuestra merced ha hecho. Afemía que vuestra merced está aquí por una terrible injusticia de los hombres. Lo más importante, yo pienso, es el tema del anacronismo, porque al igual que Don Quijote era anacrónico en su tiempo, con los libros de caballería, pues Don Quijote también es totalmente anacrónico en el tiempo y también en el espacio. Y también el tema de la metaliteratura, que hay mucha reflexión metaliteraria y eso también era muy importante en Cervantes. No te avergüences, Sancho, amigo, de quererme como yo te quiero a ti, pues es propio de caballeros tener el corazón encendido. Y así, como la lluvia no puede apagar el amor, mucho menos podrá apagar la vida del que ama, pues hay gente que incluso sin amor vive, mas no porque la vida sea más resistente, sino porque el amor es más humilde y no habita en quien no lo quiere. Yo soy una persona muy vital, hasta el punto de que eso en ocasiones puede crearme problemas de ansiedad porque quiero hacer muchas cosas en un día y no puedo. Entonces la literatura para mí es una manera de hacer una pequeñita vida, que es cada libro, dentro de otra vida. ¡Adiós, hombre, maravilla! ¡Adiós, hombre, maravilla! Neruda es la sexta película de Pablo Larraín, el cineasta chileno de mayor proyección internacional. Hollywood le ha encargado una afición sobre Jackie, la mujer del presidente John Kennedy, pero su primer premio se lo dieron en Málaga con su debut, Fuga. Tengo un recuerdo increíble, nunca había estado en la ciudad antes, me pareció un festival fascinante y me dieron un premio, no a mí, sino a los actores, y de hecho fue un premio que se lo dieron a los dos protagonistas y nada, el premio está en mi oficina, le tengo un cariño muy grande y le tengo un recuerdo muy potente de manera así. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo al final de cada frase. Pido castigo. Neruda es una antibiografía del universal escritor chileno, símbolo de todo un continente. Es un gigante que trasciende fronteras, político, diplomático, cocinero, bombiván, una figura central de la cultura con la que se obsesiona a un policía, un atormentado agente interpretado por el mexicano Gael García Bernal. El presidente de la república tiene un maravilloso plan para humillar a Neruda. Por eso tiene que ir a la estación a recoger una mujer holandesa. ¿Qué? ¿Está en la esposa de Neruda? Sí. Venga. Creo que es el poeta más famoso de la tierra. O sea, de verdad, trato de pensar en alguien que, o sea, creo que hay que irse hasta Shakespeare como para hablar de alguien así como tan, ¿sabes? Como tan mayúsculo en cuestión de que lo conozcan en todas partes del mundo. Todo buen policía sabe cómo y cuándo tiene que sacrificarse. Además, esta rubia tiene los dientes calientes. Yo no la habría dejado nunca. Te aproximas un poco a Neruda, te das cuenta que Neruda era una persona que viajó por todo el mundo. Fue diplomático, un gran coleccionista, era un gran cocinero, un amante de la cocina, de la comida, de las mujeres. Era alguien que escribió una obra muy extensa y además fue político, fue senador, pudo haber sido presidente de Chile. ¿Cómo se llama usted? Silvia. Un poeta que se convierte en una montaña, ¿no? Que se convierte en un ser gigantesco. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo, pido castigo. De incorporar a la gente marginal, a la gente, a los parias del pueblo, incorporarlo dentro de la sociedad. Esa es su labor también como político, ¿no? Que hizo y eso es fascinante. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano salpicada de nuestra sangre, pido castigo. No los quiero embajadores, tampoco en su casa, tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Gracias, gracias. Gracias. Es la primera vez que Israel Galván dirige a Isabel Bayón. Dos premios nacionales, dos talentos, dos maestros. Pero ni siquiera la maestría es antídoto contra el miedo. El miedo siempre está. El miedo está cada vez más, además. Al principio uno tiene mucha conciencia y no tienes el miedo que luego se va creando, ¿no? Pero vamos, que ya es un compañero de camino. El miedo te hace resolver. Yo dejo que mi cuerpo baile por mí. Porque mi cuerpo, cuando estoy nervioso, estoy cansado o tengo miedo, dejo a mi cuerpo que sea él quien me guíe. Algunos miedos suelen ser un poco infundados y entonces incluso pueden ser algo ridículos, ¿no? Y lo ha pasado un poco a la otra parte también, ¿no? Es un miedo un poco gracioso. A mí el baile me ha servido como para, digamos, al final como una medicina para quitarme ese miedo personal. Los miedos, las manías como material de trabajo. Liberar ese miedo parte del objetivo. Yuyu explora el interior de sus protagonistas. El flamenco, el artista, el ser humano convive desde siempre con la superstición. Lo típico de pasar la sal, de que se te caiga la sal, el gato negro que se te cruza, pasar por debajo de una escalera, nunca lo hago, ese tipo de cosas. Intento entrar en el escenario con el pie derecho. Incluso alguna vez me ha venido el izquierdo y he tenido como un pequeño traspié porque en el último momento he metido el derecho. Una catarsis para mí, intentar liberarme de todo este tipo de cosas. Él lo ha elevado un poco más al miedo en general, a todo lo oculto y lo que en algún momento nos produce ese miedo. Y vamos a intentar jugar con todo eso. El miedo como factor de movimiento, lo contrario que la parálisis. El resultado, el baile, se adentra en terrenos nuevos desde la maestría técnica de sus creadores e intérpretes. Elementos contemporáneos sobre un lienzo flamenco. Después de la Bienal, Yuyu paseará escenarios de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!